Y es que esta crisis del COVID-19 ataca absolutamente a todo el mundo y a los más necesitados, personas más humildes, pues están pasando difíciles situaciones y de esta manera están pidiendo ayuda del gobierno. Esto es en Ciudad Bolívar. La gente de República de Canadá está clamando por alimentos, pero esto no solamente se da en este punto, también en diferentes localidades de Bogotá. Eduardo Ballesteros, entreguen los detalles. Hola, Daniel, te vienes desde arriba de Bogotá. Muy buenos días. Pues efectivamente avanza un cacerolazo. Este es el sonido del hambre de las personas que están buscando un auxilio por parte del distrito aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Escuchemos unos momentos holandientes que se vive a esta hora aquí en el sur de la capital del país. Pues bien, Aníbal, como les dije, llegamos a la parte más alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Quiero que ustedes vean a mi costado derecho la panorámica de Bogotá. Desde donde estamos, en la parte más alta de la montaña, se observa gran parte de Ciudad Bolívar, parte de la localidad de Usme y también gran parte de la localidad de Tujuelito. Este lugar es tan retirado que ni las ayudas del distrito han llegado y estas familias ya se encuentran precisamente preocupadas. Vamos a hablar con algunas de estas madres, cabezas de familias. Un hombre, por favor. Bueno, Diana, ¿qué está pasando acá? La situación. La situación es que estamos en esto. Estamos en que nosotros, la comunidad, República del Canadá, ¿qué estamos exigiendo? Estamos exigiendo que nos colaboren, que nos lleguen a ayudar. La alcaldesa nos dijo que nos quedáramos acá en casa, que trapito rojo, que no salieran, que no querían ver aglomeración de gente, ¿qué estamos haciendo pacíficamente aquí? No estamos ni en problemas, simplemente estamos exigiendo lo que nosotros nos merecemos como ciudadanos. No solamente nosotros, yo creo que más de todos los barros están pidiendo exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros estamos acá desde el domingo en la lucha. Estamos diciendo, por favor, óiganos, estamos. Es por la comunidad, no solamente por nosotros. Yo sé que aquí más de uno necesita. Aníbal, televidentes de arriba de Bogotá, pues como ustedes pueden observar, esta es la situación. Inicialmente, la movilización fue con tarapos rojos, un movimiento que se está viendo en gran parte de la capital del país, en diferentes barrios, no solo en Ciudad Bolívar, sino también en Bosa, en Usme, incluso también en la localidad de Usaquén al norte. El tarapo rojo, el símbolo de estas familias, de las viviendas que necesitan un alimento, que necesitan que el distrito llegue. Y debido a que avanzan los días, avanza la cuarentena en la capital del país, no llegan los auxilios, los subsidios, mucho menos, pues entonces las personas decidieron utilizar esas ollas, con las cuales no tienen cómo llenar, pues para realizar un cacerolazo, como se está presentando pues a esta hora. Las personas de manera pacífica se están movilizando por las calles del barrio República de Canadá. Vamos a hablar con otra persona, vamos a hablar con otra persona aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Otra señora que nos cuenta cuál es la situación que se está presentando acá. Bueno, buenos días, su nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Mariana García. Mira, mira, lo que pasa es que, como decía mi compañera aquí presente, desde el domingo estamos haciendo este cacerolazo precisamente porque no nos escuchan. Nos dieron una página web en la cual nosotros nos ingresamos. Yo personalmente hice el ejercicio, nos rebota esa página web y no nos dan ninguna solución. Nos dijeron de los auxilios de los colegios. Esta es la fecha, estamos en espera todavía de esos auxilios porque nunca han llegado. Pero también nos dijeron que los niños iban a tener el estudio gratuitamente. Los papás que no tenemos internet en la casa, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños? No nos ha llegado ninguna clase de ayuda. Ni siquiera ha venido la alcaldesa acá a hacer presencia aquí en nuestro barrio.